Numerosos baches afectan a peatones, pero principalmente a los automovilistas que transitan todos los días por el eje central Vicente Guerrero, en Ciudad Renacimiento. Se puede apreciar en esta, una de las vías principales de la localidad, que los desperfectos en la carretera se presentan a más de 500 metros a lo largo. Todos los días muchos automóviles resultan afectados por estos baches, así como peatones e incluso personas que transitan en bicicleta, moto o algún medio de transporte realizando ventas o servicios. Aunado a esta situación, esta semana se han registrado muchos problemas y tráfico extremadamente lento como consecuencia de que la fila de personas rezagadas para recibir la vacuna contra COVID-19 en la unidad deportiva de este lugar llegue hasta las afueras en el boulevard Vicente Guerrero. Con imágenes de Eduardo León, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.